Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario 3D World. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos por aquí, estamos en el mundo de hielo y los niveles la verdad es que están siendo muy bonitos y alguno que otro bastante complicado. Pero bueno, vamos a continuar y a ver qué es lo que nos toca hacer. Tenemos disponible el mundo 3-7, pero antes de este nivel va uno que está por aquí. Así que vamos por allá y aprovechad este momento para dejar vuestro like al vídeo, que así apoyáis un montón la serie. Y si hay alguien que no esté suscrito o suscrita al canal, que se suscriba. Y el mundo que nos toca jugar se llama a toda pastilla por la pista. Creo que esto va a ser una especie de carrera o algo así, no lo sé, pero vamos allá. A ver qué es lo que encontramos por aquí. Seleccionamos al azar el personaje y nos toca jugar con Luigi. ¡Ojo! Vale, a ver si nos dan algo. Una campana, así que voy en forma de gato. A ver dónde me esconden las estrellitas verdes, ¿eh? ¡Saltito! ¡Oh, qué guay, tío! Lo que pasa es que este nivel, como es tan rápido, va a ser difícil hacerse con todas las estrellas verdes en una sola carrera, por así decirlo. Vale, importante no perder al gato. Y vamos a la siguiente fase. Esto sigue. Nada por aquí, ¿no? Nada por aquí. Pues me voy en este mega tobogán. Ojo, aquí mejor. ¡Vamos! Ah, no. Pues solo tengo que avanzar. ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Qué pasada! Checkpoint. Y seguimos. Y ahora cuesta arriba. ¡Ja, ja, ja! Esto mola. ¡Ey, ey, ey! ¿Veis? Me esconden cosas, tío. Pues vamos a esta fase. Contra el reloj. Bueno. ¡Vamos, Luigi! ¡Ahí está! ¡Conejito! Me costaba coger la estrella, eh, con el turbo. Hemos sacado la segunda estrella. Ya me han escondido una. Como lo sabía. Como lo sabía. Pero bueno, no pasa nada. A ver qué se esconde por aquí. El sello. Y ahora el tobogán de nuevo. ¡Qué guay este nivel, eh! La verdad es que mola un montón. Pillamos esto. ¡Ahí está la estrella! Llego con el gato. Genial. Pues solo me ha quedado la primera estrella verde. Que intuyo dónde puede estar, eh. Intuyo por dónde me la han podido esconder. Pero bueno. Vamos a ver si pillamos ahora el banderín. Y otro tobogán. Saltito y... ¡Ahí está! 10.000 puntitos. Muy bien, tío. ¡Qué nivel más chulo, la verdad! Vamos a... Volver a entrar, eh. Porque yo creo que sé dónde está la primera estrella. Y me gustaría cogerla. Pillamos un sello de un conejito. Bastante bien. Y yo creo que la primera estrella... Está al principio, tío. Yo creo que va a estar por esta parte de aquí. Míralo. Ahí está. Pues ahora sí que sí. Tenemos todo conseguido. Las tres estrellas verdes. Y solo tenemos que llegar al final. Y ahora terminamos el nivel. Que solo hemos venido por esa estrellita. Y nos vamos con todo conseguido. Lo dicho. Un nivel muy, muy guay. Grande, Luigi. Vamos a ver qué tal la siguiente pantalla. 68 estrellas verdes. Estamos a dos de las setenta. Así que hoy las vamos a superar. De hecho, yo creo que hoy nos enfrentaremos al tercer castillo. Casi seguro, eh. Pero primero nos toca el Valle de las Cascadas. Así que vamos para allá. Que parece un nivel bastante complicado, eh. Tiene como plataformas que al parecer van a girar. Seleccionamos al azar. Y a ver quién nos toca. El poderoso Toad. Pues venga, vamos con el pequeñín. Y concentrados en estas plataformas. Porque no tiene que ser fácil, eh. Nada por aquí, ¿no? Ya sabéis que nunca sabemos dónde esconden cosas. Así que venga, avanzamos. Ah, vale. Según donde yo esté, va para un lado u otro. De acuerdo. Por aquí algo. Nada en el agüita. Y vienen las abejas a por mí. ¡Ojo! ¡Telescopio! Vale, podemos echar un vistazo a ver qué esconden por ahí. Ahí tengo el final de la pantalla. Pero claro, aquí en la parte de la izquierda tiene que haber cosas. Y eso es un Koopa en la Cascada de la Izquierda. ¿Qué hace un Koopa ahí? Voy a tener que llegar hasta él. ¡Oh! ¡Te he pillado! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! Un montón de monedas. Y seguimos. Vamos a ir viendo todo lo que esconde este nivel. Primero subimos por aquí. ¡Flor de fuego! Pues venga. Ahí lo tenemos. Un poquito de parkour. Y este bloque. ¿Aquí? Vale, tiene el poder eléctrico. ¡Toma ya! Venga, fuera de aquí, hombre. ¿Quiere electrocutarme? Pues va a ser que no. Y nada. No se esconde nada a simple vista. Aquí arriba tampoco parece que pueda llegar. Pues por ahora poca cosa, ¿eh? Parece ser que no me esconden nada. Venga tú, fuera de aquí. Avanzamos. Y esto va a ser para monedas rojas, ¿no? Bloque rojo. ¡Trampo mortal! Insectos. ¡Fuera insecto! ¿Qué hemos cambiado? Vale, hemos cambiado por dónde puede ir la plataforma, ¿no? Los carriles, por así decirlo. Y aquí tengo que subir. ¡Una estrellita! Pues rápido. Fuera, fuera. ¡Vamos, plataforma! Bueno, puedo nadar, ¿no? Y ya está. No llego. Vale, es que tengo que avanzar hasta la plataforma y moverla. ¡Uy! Casi me pilla. Casi me pilla este enemigo. ¡Rápido! ¡Para allá, para allá! ¡Que viene! Soy más rápido yo, ¿no? Y ahora... ¡Oh, que no puedo! ¿Vale? ¡Ah, que se choca! Claro, porque el enemigo también va por el... ...raíl, por así decirlo, ¿no? Pues espérate. ¡Ah, ya vamos! Y... ¡Uh! Tiempecito. Y tubería misteriosa. Vale, hay que ir descendiendo. ¡Oh, oh, 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 oh! Lo tengo, ¿eh? Lo tengo. No me dejo ni una moneda. ¡Sí, señor! Y encima es la primera estrella verde. Por lo que vamos muy bien. ¡Eh! Aquí hay escondido un bloquecito. ¿Qué contienes tú? ¿Dónde está? Ahí está, un champiñón. ¡Pues me hago gigante! Así somos más poderosos. ¡Vámonos! Por ahora, guay. Pillamos el banderín. ¿Y aquí me dan algo? No me quieren dar nada. Vale. ¡Uh! ¡Cuidado! Moneditas. Por favor, flor de fuego. Nada, no me quieren dar nada. ¿Aquí arriba hay algo? ¡Uh! No aparece. ¡Eh! ¡Me ha tocado el pie! Venga, ya. Monedas rojas en plataformas. ¡Rápido, rápido, rápido! Ahí está. Me dan una flor de fuego. Y por aquí no parece que haya nada raro, ¿no? A simple vista, no. Vale, por ahí puedo tirarme. Por ahí puedo tirarme. El caso es cómo. De un salto legendario. ¿Dónde estoy? Si no veo nada, tío. ¿Cómo llego hasta ahí? A lo mejor es que no tengo que saltar desde aquí. Sino desde aquí. Amigo. Así que este era el truquito. Por allí no se esconde nada. Sí que me esconden. La segunda estrella verde. Como son en este juego, ¿eh? Ahí está. Vale. Ahora vamos cambiando el raíl. Y ahí tengo la tercera estrella verde a la derecha del todo. ¿La veis? A ver cómo la puedo pillar. Madre mía. Ahora tengo que dar un saltito. Ahí me la he jugado bastante porque soy pequeño. Vale. Tengo que bajar. ¡Oh! El sello. ¿Dónde está la estrella verde? ¿Dónde está todo? Eso es el final del nivel. Me faltaba el sello que lo hemos visto y aparte la estrella verde. Volvemos a coger la estrellita verde con cuidado. Y a ver cómo hacemos esta parte de aquí, que parece complicada. Claro, es que esa estrella verde como que está muy alta. Vale. Seguimos avanzando. Y debería de ir por la parte más alta posible. Es decir, por aquí. ¡Oh! Ahí la tengo. Perfecto. Perfecto. Y ahora a ver si me hago con el sello. Yo sigo avanzando a esta plataforma. Despacito. A ver dónde estaba el sello. Aquí. ¡Oh, genial! Pues lo tenemos. ¡Vamos! Y... ¡Ganamos el nivel! ¡Muy bien! 4.000 puntitos con la bandera. Y hemos conseguido las tres estrellas verdes. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay, la verdad! ¡Grande, Toad! A ver el sello. Mira, es una abeja de estas. Una abeja asesina. Que solo quiere pincharnos. Y nos ponemos con 71 estrellas verdes. Y desbloqueamos la tubería y el acceso al castillo de Bowser. El tercer castillo del juego. Como le estoy dando un montón de apoyo a la serie, obviamente, vamos a hacer el castillo. No puedo dejar el vídeo por aquí. Vamos a terminar este mundo y a ver qué pasa. Pero primero, vamos a la tienda de Toad, o a su casa más bien. Para ver si me recompensa con algo. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¡Oh, el doble regalo! Yo es que no soy avaricioso. Voy con el pequeño. ¡Hula! Pues me da todo esto. Hoja de Tanuki. Y nos vamos así. Me guardo una flor de fuego, por ejemplo. Y todo suma puntitos. Me da un montón de objetos siempre, ¿eh? Se nos guarda la partida. Y ahora vamos a enfrentarnos al tercer castillo. Hay que liberar. Ahí se ha dado azul. ¿Hay algo por aquí? No, por aquí seguramente avance hasta el siguiente mundo. Venga. ¡Socorro! Asalto al convoy Vilvala. Pone un tren. Vamos a ir en un tren. No lo sé, ¿eh? Al azar, ¿quién se enfrenta en este castillo? Y es Luigi. ¡Hala, qué pasada el tren de Bowser! ¡Me flipa! ¡Qué guay, tío! Primera estrella verde. Vale, el nivel va avanzando. El tren y la pantalla, las dos cosas a la vez. Así que tengo que darme prisa. Y estar muy atento de dónde me pueden esconder las estrellas verdes. O cualquier tubería. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Hala! ¡Qué pilla velocidad! Vale. Pues entonces lo tengo que hacer de forma diferente. Voy directamente a por la estrella verde para que me dé tiempo. Saltito rápido. Y ahora vamos a coger el cañón. Transformación. Vale. ¡Oh! Cañoncete poderoso. Y nuevos enemigos. Hoja de Tanuki. ¡Venga, fuera! Acabamos con ellos. Y si mantengo la Y pulsada... ¡Son bilbalas de gatete! ¡Vamos, fuera! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué pro, eh! ¡Uf! ¡Eso, eso quiero yo! ¡Eso quiero yo! ¡Soy Luigi Destructor! ¡Nada puede conmigo! ¡Ni siquiera el bilbala! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede! ¡Lo destruyo! ¡A mi paso! ¡Hasta luego! ¿Me puedo cargar la tubería? ¿Qué? ¡He roto la tubería! ¡Espero que no sirviese para nada, eh! ¡Por favor! ¡Oh! Ahora sí que hay que tener cuidado que soy pequeñito. ¡Holo! Bueno. Así compruebo si la tubería escondía algo. Que lo mismo escondía, eh. Y la han puesto ahí para trolearme. Vamos a comprobar si por la tubería podía entrar. Y sí que podía entrar, eh. Así que me estaban troleando. No me lo puedo creer. Aquí se esconde la siguiente estrella verde y el Capitán Toad. Perfecto. Ya tenemos las tres estrellas verdes. Y me la habían puesto ahí a modo de trampa. Tío. Ojo. ¿Por qué está este aquí? Yo entro. ¡El sello! Buenísima. A ver. Deja de saltar. ¡Toma! ¿Puedo entrar por aquí? No puedo entrar, eh. Vale. Pero puedo pillar cosas. ¡Madre mía! Puedo pillar aquí un bloquecito. Con una moneda. ¿Y puedo darme la vuelta? Hola. Es que no puedo girar la cámara. Madre mía. Esto se ha arriesgado, eh. No parece que haya nada interesante. Así que me voy. Tengo el sello. Las tres estrellas. Y vamos. A la fase final del nivel. ¿Quién aparece aquí? ¡Oh! Vamos. Al combate. Es una ninja. Se divide y tengo que acabar con sus copias y con ella. Venga. Primer golpe. Luigi poderoso. ¡Oh! Soy enano. Voy a aguantar la flor de fuego. Confío en que puedo acabar con ella. Es la de arriba del todo. Vamos por el boomerang. ¡Dale! ¡Buenísima! Y hemos acabado con esta gran jefe. Cogemos todo nuestro botín. Y nos vamos con Luigi enano. Al final del nivel. ¡Vamos! ¡Qué guay! Me ha encantado el tren de Bowser, eh. ¡Socorro! Ya vamos. Hada. Estamos aquí. Después de haber luchado en un duro combate. Y vamos a rescatarte de la mejor forma posible. Con un salto legendario. 10.000 puntitos. Y así Luigi enano consigue rescatar a esta hada tan bonita. Y aparece el tren de Bowser en el castillo, tras haberlo derrotado. 74 estrellas verdes. Y el hada azul va a hacer uso de su gran poder. Desbloqueándonos la tubería al siguiente mundo. ¡Qué juego tan bueno, la verdad! Es que no te cansas de jugar nunca, eh. Ahora no os voy a dejar con las ganas tampoco. Y aunque el vídeo lo vamos a dejar por aquí. Vamos a echar un pequeño vistazo de lo que nos espera en el siguiente vídeo. A ver cómo es el siguiente mundo. El mundo 4. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Es un circo! ¡Bueno! ¡Un circo de Bowser! ¡Madre mía! Pues esto es lo que se viene en el siguiente capítulo. Cuento con vosotros, eh. No os podéis perder esto. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario 3D World. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina